¿Cuáles son las oportunidades de la Universidad de Málaga? ¿Cuáles son las oportunidades de la Universidad de Málaga? ¿Cuáles son las oportunidades de la Universidad de Málaga? Han pasado por las instituciones académicas, el Instituto de Arquitectura del Sur de California, la Universidad de Arizona, la Universidad de Clemson, y en la actualidad Ron da clases en la Universidad de Berkeley en California, en la Escuela de Arquitectura y en lo que sería en España la Facultad de Bellas Artes, que allí se llama Centro de Estudios de Arte o algo así. Y Virginia es directora del departamento de diseño en la Universidad de San José en Silicon Valley. Ambos tienen una obra ya extensa, sobre todo como de piezas, lo que podríamos llamar piezas mínimas, piezas pequeñas, pero que han llevado ya a obtener varios premios muy importantes. Entre ellos, pues son voz emergente de la Liga de la Arquitectura de Nuevo York, que es prácticamente el segundo premio más importante de la arquitectura americana. El Digital Praxis Award of Excellence, porque su investigación va muy encaminada a la arquitectura mediante Plotter 3D, donde es un auténtico experto con sus investigaciones dentro de Berkeley. Y últimamente, en el 2020, le han dado al Art and Technology Award de la LACMA, del Museo de Arte Contemporáneo del Condado de Los Ángeles, que es un premio también muy importante. Entre las publicaciones, no quiero, no puedo decir todas, porque ya son muchos años de profesión, pero desde el New York Times, el DOMUS, Metropolis Magazine, Practice International, es innumerable las publicaciones. Y entre los museos, eso es lo que digo que un poco la singularidad, no su obra, se han mostrado museos como el propio LACMA de Los Ángeles, el Museo del Condado de Los Ángeles, o el National Building Museo de Washington, o el Red Dot Museum, o el Bellevue Museum de Seattle, el ICBA de San Francisco, que es el Centro para el Arte y el Progreso. Y tiene obras incluidas en la colección permanente del MoMA de Nueva York, del Museo Cooper Heavis en Smithsonian's Design, y el Museo de Arte Moderno de San Francisco, ¿no? Yo, leer los primeros cinco líneas que tienen en su página web, explicando su proyecto, para no ser bastante largo, yo os recomiendo que vayáis a su página web y lo leáis entero, pero dice, Rael San Fratello es difícil de definir, no tenemos una filosofía fija, perseguimos la investigación de arquitectura aplicada, tomo un estudio, un atelier, un taller de personas creativas interesadas en el mundo. Estudiamos arquitectura, enseñamos arquitectura, hablamos de arquitectura y realizamos dibujos, imágenes y modelos de estudios a gran escala que evocan y cuestionan la arquitectura. La arquitectura es una forma turbulenta de práctica y luchamos contra las fuerzas que le dan forma y también contra las que le permiten existir. Es un texto muy evocador, que yo lo recomiendo, recomiendo su lectura, pero mucho más largo, que no, yo creo que casi daría yo la conferencia si lo leo entero, ¿no? Y sin más, Ron, pues cuando quieras, ¿no? Encantado de tenerte y bueno, a ver si tenemos más por aquí. Y además físicamente, a ver si podemos volverte a ver físicamente. Pues a ver, a ver, gracias Ciro, gracias Juan Carlos, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, tengo que explicar un poco que no hablo español muy bien. Voy a tratar de presentar todos estos proyectos en español, pero si me atorro un poco, me ayudan, por favor. No hay problema. Yo soy de ascendencia español y nativoamericano, pero mi lengua moderna es español, pero como vivo en los Estados Unidos, no hablo mucho en el español. Bueno, pues voy a hablar un poquito de unos proyectos entre Plotter 3D, dices, imprimir en 3D, y también en mi trabajo en la frontera. Pero yo tengo una idea, ¿qué es la frontera en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Yo vengo de un lugar muy distinto, muy especial, se llama el Valle de San Luis, así tiene el nombre en español, porque hasta 1848 fue un territorio de México, el parte más norte del territorio de México, hasta la guerra americano-mexicano, que se acabó en 1848, y este es el origen del Río Grande, se llama el Río Bravo, que es la frontera, ¿cómo? Río Grande. Sí, sí, el Río Grande. Bueno, tiene dos nombres, el Río Grande y el Río Bravo. En México dice el Río Bravo, en los Estados Unidos dicen el Río Grande, con el nombre español en los dos casos. Bueno, y esta es una frontera histórica, y aquí, en este lugar, tenemos el legado histórico del tiempo de cuando fue México y fue España. Tenemos casas de adobe, comemos comida, que es una mezcla de comida española y comida mexicana, comida indígena, y yo estoy en este momento restaurando como nueve casas de adobe aquí, en este lugar, en este pueblo. También la casa mía es una casa de adobe, es la casa de mi bestia, y aquí vivo, pero uso esta casa como un laboratorio donde enseño cómo continuar las tradiciones de hacer adobes, de enjarrar o poner el soquete, decirlo, el barro en los muros, en las paderes, y hacer adobes, y también cómo hacer comida tradicional y hacer estos hornos. Estos hornos vinieron de España hace como 400 años y todavía se usan aquí en Nuevo México y Colorado. Y en este momento estoy comenzando un proyecto que se llama Hornos Tras Fronteras, donde estoy construyendo hornos en albergues, en refugios migratorios, en la frontera contemporánea entre los Estados Unidos. Y lo hago para reunir gente, bueno, muchos migrantes que vienen a los Estados Unidos y están atorrados ahí en México, vienen de muchos lugares, vienen de toda Latinoamérica, pero también Rusia, Europa, India, y el horno es como un lugar común donde pueden compartir recetas, comida, calidez en los refugios en la frontera. Se llama este proyecto Un Peacito de la Tierra, y puedes ir a unpeacitodelatierra.org para aprender más de este proyecto. Pero aquí en Colorado tenemos un... Bueno, es una situación interesante porque durante la guerra entre México y los Estados Unidos comenzó a construir fuertes los Estados Unidos militares en la manera como construyeron casas y edificios por miles de años en lo que es los Estados Unidos ahora. Este se llama Taos Pueblo, no sé si lo conocen, está aquí como 45 minutos de mi casa. Aquí es construido hace como mil años, en el pasado, y todavía la gente vive ahí. Los indígenas se llaman Taos Pueblo. Pero esta es la situación en la frontera. La frontera es un lugar híbrido donde viene gente de varias culturas, varias idiomas, tradiciones. Y en la frontera, cuando migra gente o migra tecnología, cambia la arquitectura. Como esta iglesia construida en el siglo XVIII, aquí en un pueblo. Y cuando decimos pueblo aquí, en esta parte, y usamos la palabra español, cuando decimos pueblo, pueblo es donde viven los americanos indígenas. Y cuando decimos plaza, es como un pueblo, una pequeña ciudad. Este es un pueblo que se llama Picurís, donde vienen mis bisabuelas. Pero este fue construido en el siglo XVIII, pero de pura tierra y de vidas que vienen de la leña de la sierra. Y luego, en 1942, cuando vino el ferrocarril, y el, ¿cómo se dice? El, ¿cómo se dice? Donde cortan la madera para... El cerradero. El cerradero, sí. Cerradero, sí. Ahora, pusieron un techo de madera, tienen un techo de ojelata, se dice aquí. Ojalata. Ojalata. Techo. Sí, decimos ojelata porque es hoja de lata. Decimos ojelata. Tiene un techo metal. Y cambió la arquitectura. Se cambió. Y en este momento, en la actualidad, parece así. Sí, recuerde la forma de la iglesia histórica, pero no tiene un techo de tierra como originalmente tenía. Tiene un techo de, no me acuerdo de ese... ¿En inglés? Brea. No, brea. Es un techo de brea. Sí, en español es un techo de... Brea, sí. Brea, sí. Pues estoy hablando en inglés. Bueno, lo que estoy diciendo es que cambia la arquitectura durante la migración de gente, de tecnología. Y cuando se fueron la gente de estos pueblos, llevaron con ellos el interior de estas iglesias en los automóviles. Y nació un fenómeno que se llama el low rider. Y estos se invitaron en Nuevo México. Pero también cuando vinieron mucha gente que querían casas de adobes del este, de Nueva York y de parte este de los Estados Unidos, vinieron también la tecnología para hacer adobes automáticos, como vehículos que comieron la tierra para producir miles de adobes cada día. Bueno, pues todo esto, yo escribí todo esto en un libro que se llama Earth Architecture. Pero si la arquitectura tradicional es de barro y de madera y de piedra, y la arquitectura moderna tiene cemento concreto, fierro y vidrio, que es una mezcla entre esos materiales y tierra, que es el futuro de la tierra. Es una híbrida, creo. Y esta es una casa que diseñamos y construimos en un pueblo que se llama Marfa, Texas. Es una casa, bueno, moderna y tradicional al mismo tiempo. Es una casa hecha de adobes, enjarrado de adobes, dicen enjarrado, tapado con barro, como un plástico. Ah, enfocado. Enfocado con barro, terminado con barro. Sí, terminado con barro. Aquí dijimos enjarrado, pero sí, enfocado con barro afuera y adentro. Y mezclamos el barro con paja y con, se llama baba de nopal. Es el líquido que viene de adentro del nopal para proteger. Pero usamos dos clases de adobes. Los de abajo, que son más oscuros, vienen de Nuevo México. Son más fuertes, pero más costosos. Los de arriba, vienen de México, más baratos, pero no tan duros, tan fuertes. Por eso lo pusimos encima del muerte, del, no sé cómo se llama este, encima de la ventana y la puerta, se dice el muerte. El lintel. Sí, el lintel, exacto, gracias. Adentro es una casa de barro y adentro de la casa es una, bueno, es como una caja de barro y adentro una cajita moderna que tiene la electricidad, la plomería, la calidez para la casa. Y, bueno, esa casa, como es una híbrida, pero como no, esa casa, las temas de la casa son la mezcla de tradiciones y la modernidad. Pero comenzamos un otro proyecto que, digo yo, difumina las fronteras, las fronteras entre arte y arquitectura. Y es un proyecto que explica los problemas que existen en la frontera contemporánea entre los Estados Unidos. Los problemas entre la pobreza y la riqueza, el racismo entre el mexicano y el americano. Y el proyecto se llama Prada Marfa. Y yo creo que ustedes ya conocen qué es Prada. Prada Marfa es una tienda que vende zapatos muy costosos que cuestan más que mil dólares aquí en los Estados Unidos. Pero construimos este proyecto en un lugar en la mitad del desierto donde el zapato tradicional fue hecho de la planta yuca. Y estos son los zapatos que usaron históricamente, pero es un lugar que desafortunadamente yuca todavía se usa y lo ponen en los zapatos cuando caminan 100 millas caminando en el desierto hasta que sacaban los zapatos de un migrante. Aquí existen los, como se dice, estos, tengo que pensar en inglés y en español al mismo tiempo, es poco difícil, pero las ironías entre los dos lugares. Bueno, aquí es el edificio Prada Marfa. No es una tienda, no se puede entrar uno, nomás es como un time capsule donde existen los zapatos de 2004, creo, y las bolsas. Y existen en la mitad del desierto en el estado de Texas, cerquita de Chihuahua y la frontera entre los Estados Unidos. Y cuando lo construimos, pusimos los adobes en el mortal de cemento porque así lo hicieron el militar de los Estados Unidos cuando, después de la guerra que expliqué, comenzaron a ser fuertes en el borde, en la frontera. Y esto es lo que pasa en esos edificios ya 100 años después, cuando se pone el adobe en el morter de cemento y no usa el morter de barro. Bueno, también este proyecto nos introdujo la idea, la idea que arquitectura y arte puede ser un objeto cultural, digo, que es un fenómeno, fenómeno que puede existir en las redes sociales o Instagram. No sé si conoce esta cantante, se llama Beyoncé, pero cuando ella puso esta foto en Instagram, toda la gente fue a Prada Marfa para hacer y para brincar en frente del edificio para poner una foto en Instagram también. Y los Simpson, la familia Simpson, también atravesó en los Estados Unidos en un road trip y visitó a Prada Marfa, no para visitar el arte, pero porque Homer tenía que tirar agua detrás del edificio. Durante que estábamos construyendo esa casa y Prada Marfa, comenzó los Estados Unidos con empezar un proyecto arquitectural, digo yo, más grande del siglo XXI. Y es la construcción de más que 700 millas de muro para dividir los Estados Unidos de México en un costo fenómeno, 4 millones de dólares cada milla. Y gastaron como 3 millones de dólares desde 2006. Y este proyecto va a ocupar 49 millones de dólares para acabar entre los siguientes 25 años. Esto no es el muro que propuso el presidente Trump, es la consecuencia del Secure Fence Act de 2006 que convenció el presidente Bush. Porque el muro que propuso el Trump, iba a costar 70 billones de dólares. Bueno, ¿qué más puedes comprar por 45 billones de dólares? Pueden comprar 300 librerías, Seattle Public Libraries, 200 Disney Concert Halls o 500 millas de la High Line en Nueva York. Porque imagina lo que se puede hacer en la frontera con el dinero que usan para construir el muro. Bueno, la pregunta que siempre he pensado es, ¿el muro fronterizo es ese muro arquitectura? Es, en verdad fue diseñado, fue diseñado en un lugar donde choca vehículos que tienen como 40 toneladas de material y lo pegan al muro para demostrar que no se puede pasar ese muro, pero en el otro lado están también haciendo unas investigaciones cómo se puede cruzar ese muro como estos puentes que ponen en los camiones para atravesar el muro. Bueno, este muro es una arquitectura de violencia también y más que 6 millones de gente ha muerto tratando de cruzar la frontera porque este muro, la gente tiene que andar más allá en el desierto cuando quiere tratar de cruzar la frontera y bueno, este muro, si llegamos a ver qué está pasando en este muro cuando visitamos el muro la gente viene al muro para reunir y reconectar y es muy interesante lo que hace la gente para hacer, para reenforzar la cultura binacional que tienen gente fronteriza hacen clases de yoga binacionales y hay muchas historias pero empezamos a hacer un libro que se llama Muro fronterizo como arquitectura y hicimos maquetas, dibujos, mapas, juguetes para recordar decimos estos que son recuerdos para recordar el tiempo que los Estados Unidos construyó un muro y qué locura fue ese acto de construir el muro y documentamos las historias que resultó por la construcción del muro déjame beber agua un poquito espere bueno como esta patrulla fronteriza que quiere comprar una paleta de una persona que está muy cerca de él y compra la paleta le da dinero él le da la paleta y este es completamente ilegal pero solo por este tantito acero que existe entre los dos los dos y este es el recuerdo que hicimos que se llama el muro burrito donde enseña que es posible continuar las tradiciones de compartir comida historias por la por el muro uno que este se llama el muro pedestriano no sé en español donde el muro es como una facilita la habilidad que gente lo usa como para para andar en bicicleta y a pie en sus propias ciudades una biblioteca internacional que el muro solo es donde se ponen los libros en el muro y este es un tratamiento es una bueno lo que lo que queremos decir es que el muro puede ser desconstruido también no físicamente pero primero metafóricamente digo y estos son otros proyectos que este es un columpio dos personas pueden entrar y andar y cumplir hasta el otro país hasta que la fuerza de de gravedad lo despacha para su propio país en un lado el muro parece como la la yarda decimos no sé en España de 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 una casa y el otro lado parece la el muro se usa como el el cuarto perder de una casa hicimos estos planes estos estos planes que en el mano derecha vemos que en la mano derecha vemos una casa en el paso Texas y en la mano izquierda vemos una casa en Juárez que está conectada pero divida por el cuarto la recámara y está cortando la cama porque lo que queríamos explicar es que la el muro no solo divide países sino ciudades comunidades vecindades familias pues estos son los cuentos las historias que colectamos en el libro Border Wallet's Architecture pero no son propuestos para el muro son como una biografía del muro porque yo creo en este dicho del arquitecto famoso Hassan Fati que dijo los arquitectos no diseñan muros diseñan los espacios entre los muros cuando empezamos este libro Border Wallet's Architecture estamos estamos acabando con el libro Earth Architecture y como estuve pensando en que que es la arquitectura contemporánea de tierra también estuve pensando qué es el futuro de la arquitectura de tierra y en ese tiempo 2008 pensé pues 3D Printing creo y comenzamos con ese proyecto y ese proyecto se llama Emerging Objects y comenzamos bueno había una revista aquí en los Estados Unidos que escribió las 40 cosas más importantes que tiene que saber sobre los siguientes 40 años y el punto número uno fue edificios edificios sofisticados va a ser hechos de barro fue el Smithsonian Magazine de Washington D.C. y lo que pensé yo es la primera cosa la única cosa que tienes que saber de los 10.000 años del pasado que fue que edificios sofisticados fueron hechos de barro y comenzamos en experimentaciones para imprimir en barro estos fueron fueron los primeros investigaciones donde comenzamos imprimir en barro y cerámico este es un burro que absorba el agua y lo usa como una para como se dice un swamp cooler donde se enfríe el aire para la casa para refrescar el aire de la casa un muro un muro refrescante refrigerante y con el agua el agua entra en en la mezcla de cerámica y cuando imparta humidez al aire y baja la temperatura dentro del espacio no sólo investigaciones en imprimir barro pero también poner barro en lugar usando un roboto comenzamos todo esto hace ya 6 7 años investigando cómo lo podemos cómo podemos poner barro en como una danza entre el roboto y el material usando las fuerzas de la fuerza de gravedad la calidad del material la plasticidad hicimos formas como como estas no son esculturas no son macetas no son útiles sólo son investigaciones texturas de de la computación de hacer estas formas y pero estamos sentando ¿para qué para qué son un poco lo podemos hacer está fallando el audio ok tiene como está ok sigue a ver tiene poca señal de wifi ok porque no si pudemos usar esta manera de hacer marchar atrás y decir si lo es todo pero también comenzamos en una investigación de imprimir con barro para recuperar coral reefs no sé cómo decir el coral reef corales que son coral coral sí corales y en estos objetos se mete un no sé si se dice el gusano de coral pero es como donde comienza la vida de un coral y hicimos más que cuatro mil de estos seed pods decimos no sé cómo se dice seed pod pero es en cada uno de esto puede crecer como uno dos tres gusanos de coral y vamos a hacer como más de un millón de estos seed pods para restaurar el medio ambiente del corral en océanos tras el mundo y no sólo habitante para coral pero para personas también usando todas las investigaciones que hicimos para hacer una cabaña una casita con el 3D printer la fachada de cerámico una fachada imprimido hecho de la la cáscara de uva dicen eso después de vino si la cáscara de la uva si la cáscara de la uva hace rin y cemento para mantener plantas que crecen en el norte de california muy fácil sin mucha agua y adentro también todo está imprimido los muebles los padres son tan translucentes y esta se llama la cabaña de cabin of 3D printed curiosities bueno en este momento estamos pensando podemos conectar las investigaciones entre la frontera y las de 3D printing y comenzamos a pensar podemos imprimir una casa de barro y comenzamos bueno tenemos que hacer tres cosas imaginar y hacer una máquina para imprimir espacios edificios grandes hacer el software para correr la máquina para arrear la máquina o manejar la máquina y también cómo podemos empujar tanto material por la máquina esos fueron los tres problemas que encontramos primero inventamos una impresora que podía construir algo más grande que la máquina y salió como este y ahora se vende por 3dpotter.com podemos hacer muchas cosas de barro pero también una cosa muy grande con barro también y investigamos cómo empujar el barro y estas fueron las pruebas que hicimos y cuando teníamos teníamos la confianza que funcionaba este proceso y llegamos a la tierra fronteriza y se llama este soquetes fronterizos este proyecto y comenzamos por primera vez en bueno no en el mundo porque hay una una compañía en italia que está haciendo esto también pero inventamos un robot que no está muy pesado dos personas lo puede cargar de un lugar y podemos escarbar la tierra del sitio y imprimir estas investigaciones en la mitad del desierto y bueno déjame explicar las investigaciones que hicimos uno que investigaba siempre los muros de adobe son muy gruesos y este es muy muy delgada porque tiene estas curvas estas corrigaciones investigamos cómo podemos hacer escaleras por ejemplo investigamos cómo podemos hacer un fogón para hacer cerámico en que se puede cocinar comida y cómo podemos hacer espacios que tienen muebles que tienen que están programadas como este cuarto que tiene un fogón y estos bancos estas tarimas y comenzamos también a investigar cómo podemos imprimir más rápido en este ejemplo bueno en todos los ejemplos que les enseñé imprimimos como bueno como 2 feet como bueno que es 2 feet como 1200 milímetros y en barro y luego tenemos que esperar hasta que se seque el barro pero con este sistema aquí podíamos imprimir y luego mover la máquina y imprimir otra vez moverlo otra vez y luego cuando regresamos al primer lugar ya estaba seco y podíamos comenzar con la construcción otra vez y con esto también hicimos como un espacio que tiene tres espacios multi celular por ejemplo y todo este este es el robot muy chiquito y yo estoy manejando el robot con mi teléfono mi teléfono y este proyecto se llama Casa Covida decimos Casa Covida es una casa para cohabitación pero durante el tiempo de 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 COVID es una casa que tiene tres cuartos un cuarto para dormir y ver al cielo un cuarto que tiene la calidez del fogón donde se puede cocinar en el cerámico que hicimos en el fogón la ¿cómo se dice este Ciro? la puerta donde agarra ¿cómo? el tirador de la puerta tirador sí el tirador sí esto lo hicimos con con jarros de aluminio que la gente tira en el aluminio y lo colectamos y hicimos esta con un 3D printer y un cuarto en que se puede bañarse uno y mirar al cielo y ¿qué tal el techo? usamos un techo con un globo y en parte un color fantástico dentro de los cuartos y parece también como una flor de nopal en el desierto y mientras todas estas investigaciones siguió el presidente Trump diciendo que él va a construir más muros y él va a separar más niños de su familia y comenzamos a hacer unos de los recuerdos del libro que se llama muro sub y baja aquí dicen un techo es un sub y baja porque sub y baja aquí un balancín dicen allá aquí no se balanza va sub y baja pero bueno este este proyecto habla de las relaciones entre los Estados Unidos y México los los bueno los balances dicen los los balancines bueno quiero decir que hay temas entre migración la pobreza la riqueza labor porque que los dos países tienen que balanzar balanzar balancearse balancear si gracias si no estos bueno estos fueron los gracias por su paciencia con mi mala lengua que tengo no que se entiende muy bien gracias bueno pues un día empezamos a construirla viendo cómo podíamos meterlo en el muro y esta fue la manera para hacer el el no me acuerdo donde conectamos el sub y baja el balancín lo pintamos el color rosa porque ese color fue el color donde cuando se usa en Juárez se recuerda las mujeres que fueron asesinados durante el tiempo de violencia en Juárez porque aunque estábamos usando estos balancines y el acto de jugar como una manera de 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 huelga de resistencia protesta teníamos que pensar que recordar que la que esta es una actitud de violencia y un día nos levantamos y decidimos meterlos en el en el muro para reunir gente para reunir las comunidades las ciudades los países la gente que fue dividido por el muro en los estados de Chihuahua y Nuevo México y el momento que metí ese palo en el muro subió un niño y comenzaron a jugar con los subibadas digo yo que cuando vino la patrulla preguntaron ¿qué están haciendo aquí? y les dije bueno un evento con los niños y las familias aquí y ellos parquearon su vehículo ahí tomaron fotos y sonrieron y también vinieron la patrulla militar de México bien armados y nos preguntaron ¿qué están haciendo aquí? un evento con los niños y sonrieron y quedaron ahí mirando y no nos molestaron nada porque digo que las las madres y abuelas y niños que estaban ahí hicieron un espacio como un santuario que nadie podían entrar para molestarlos fue su propio espacio fueron de ellos digo de ellos mismos y bueno fue un evento muy especial yo digo que no sabíamos bueno fue un evento muy humilde no invitamos la prensa ni nada tomamos unas fotos unos con el drone también y lo puse en mi instagram pero de repente las noticias de este evento cruzó todo el mundo y fue increíble que por 40 minutos podíamos enseñar a todo el mundo que lo que hace uno en un lado tiene consecuencias en el otro bueno gracias muy bien pues ron darte las gracias gracias a ustedes gracias cero gracias a don carlos muy amable conocer y a ver si tenemos la oportunidad de ir ojalá de ir a berkeley otra vez o de que venga a paña personalmente la 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 darte a la la ziękuję pas